Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí estamos un día más para intentar daros satisfacciones. La de hoy es muy placentera. Las torrijas... Bueno, yo no sé si hay alguien en el mundo al que no le gustan las torrijas. Dicen, las torrijas son para Semana Santa. Vale, te lo compro, me lo quedo. Pero luego resulta que en todos los restaurantes de España se pegan entre ellos para hacer la mejor torrija y ponerla en los postes todos los días. Así que eso de que son para Semana Santa, bueno, bien, vale, sí. Lo acepto como pulpo, como animal de compañía, pero esto es una cosa de todos los días ya, ¿eh? De todas formas, yo os voy a enseñar cómo se hacen unas torrijas fáciles, de verdad. Fáciles, con menos trabajo de lo habitual y que se hacen en un pispás. Así que nada, anota ingredientes que empiezo. A ver, lo primero, vamos... Mirad, como tengo estas esencias de naranja y limón, pues no voy a cocer la leche. Si no utilizas esto y utilizas cáscara de naranja y cáscara de limón, tienes que cocer la leche para que se aromatice con los sabores de las cáscaras y que coja, en fin, que coja sabor, ¿eh? Yo voy a poner... Esto es un litro de leche, lo que he puesto. Le vamos a poner... ...tres cucharadas soperas de azúcar. Venga, me lo dejo aquí. Vamos a ponerle un churretón de esencia de naranja. Esto es potente, ¿eh? Quiero decir que, aunque os parezca poco, es mucha dosis. Limón. Esto es un aceitito perfumado, que la verdad es que viene la mar de bien, porque a mí me encanta. Y no tenemos que andar cociendo la leche con la naranja y las cáscaras de naranja y limón, que si te pasas y le pones demasiado blanco, luego resulta que te sabe amargo, ¿eh? Bueno, pues eso. A mí me gustan gordas, las torrijas, digo, ¿eh? Gorditas, ¿eh? ¿Veis? Dos de dos. Si lo pones fino, el pan se te deshace, se te va para todos lados. Y así este pan... Este pan es un tipo de pan de payés, en barra, pan de pueblo. A mí este es el pan que me gusta para hacer torrijas. Bueno, al ser un plato tan plano, lo he puesto así porque yo pensaba que me iba a ir mejor, pero luego viendo el tamaño de las torrijas, creo que podría haber utilizado un platito más pequeño. Pero ahora ya no lo voy a cambiar. Oye, buen colorcito el de este huevo, ¿eh? Buen colorcito. Esto está ya... Esto está ya casi, casi. Bueno, vamos a dejarlo así. Esto por un lado. Por otro. Vamos a poner esto así. Por otro. Vamos a poner esto con un poco de azúcar, no le voy a poner mucha, porque luego siempre sobra. Así. Bueno, esto tiene que sobrar para todas estas torrijitas. Y ahora una puntita de canela, que también merecen canelitas las torrijas. Y cuando digo una puntita es esto, mirad. No necesitas más. La canela es muy potente y se come los sabores de todo lo que le pongas alrededor. Esto, fijaros qué poquito he puesto y ha teñido todo el azúcar. Vamos que... Y ojito. Dicen que adelgaza. Yo os puedo confirmar que no. Hombre, si comes solo canela, seguro que sí. Pero a mí, desde luego, nada. Y la otra es... Bien, esto ya va. Yo creo que me entran tres a la vez. Mira, además lo voy a hacer en tres veces, sí señor. Tres y tres, sí, sí, tres, nueve. Dicen que es afrodisíaco. Yo ni quito ni pongo. Yo ni quito ni pongo. Dicen, dicen. ¿Que esto que es afrodisíaco? Vale, vale, vale. Nos discutamos. Bueno. ¿Os imagináis un pan poco contundente, mojado como lo estoy mojando? ¿Eh? Se deshacen. ¿A que lo estáis pensando? Bueno, pues esa es la realidad. Si pones un pan que tiene una miga poco contundente como es esta... A ver, esta es muy contundente. Que a lo mejor se me expreso mal. Y entonces, pues eso. A ver. Bueno, yo lo siento. Esto se hace así. Yo me lavo las manos bien lavaditas. Y esto se hace así. Fíjate que no... La miga no empapa la leche. Bueno, vamos a ver. Oye, eso va muy bien, ¿eh? Tiene un fuego la mar de... Un poquito menos. Tiene temperatura. Pero es porque el aceite se ha calentado bastante. Y al darle más calor, más calor, se queda ahí. De las torijas estas. Así, sin más. Una vez que las sacamos, antes de que se sequen. Porque si tardamos mucho en darles, pues no se pega el aceite... Perdón, el azúcar no se pega como se tiene que pegar. Vale. Esto es. ¡Oh! ¡Qué pinta tienen, por Dios! Están tiernas. ¡Oh, yo, yo, yo! Están muy jugosas por dentro. A ver, esto luego hay mil maneras de comerlas. Esta es, digamos, la fórmula más sencilla que yo os puedo enseñar para hacer torrijas. Es fácil, fácil, fácil. Y no causa el más mío problema. Apagando fuegos. Mirad. Estas son las últimas. Son las que mejor me han salido. ¡Las que mejor me han quedado! Así. Mira, qué bonitas. Y qué huequitas. Y qué de todo. Y la verdad es que mientras las estaba haciendo, se me ha ocurrido... Se me ha ocurrido que podría rematarlas de otra manera. Esto va a estar caliente, pero bueno, ahí. ¡Uf! Ahí. Y ahí. ¡Oh! Como quema. ¡Oh! Venga, quitamos esto. Y mirad. Ahora tenemos aquí miel. Y vamos a hacer... Y vamos a hacer... Esto hay que quitarlo rápido, eh, la miel. Me gusta mucho con la miel, este tipo de cosas. Y oye, ahí tenéis, torrijas con dos finales. Miel y azúcar con canela. Lo podéis hacer en casa, podéis hacer a vuestro gusto, lo que queráis. Es como si os inventéis, como si os inventéis otra historia. Ya te digo, esta misma, que no está imprimida en azúcar, la podemos poner sobre un líquido que nos apetezca y ese líquido va a empapar la torrija. Ojalá va a hacer mucho más jugosita. En fin, una maravilla. Así es que nada, esta es la historia. ¿Qué queréis que os diga? Que hay que hacerla sí o sí para la Semana Santa, pero que yo no, yo no sé por qué no se hacen todo el año. Bueno, sinceramente, me parece que es un postre que merece la pena y que ya habéis visto que se hace la mar de rápido. No creo que esto me haya costado media hora, eh. No lo creo, de principio a fin. Así es que os animo a hacerlo y ala, venga, a seguir cocinando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!